Hola que tal, muy buenas tardes, mi nombre es Maramones, bienvenidos una vez más a VLOG1408, esperamos que les hayan gustado los videos que les tenemos hasta hoy y queremos cerrar este viernes, esta semana de la mejor manera y presentiéndoles un video que valga la pena, como ustedes saben han estado viendo reseñas de producciones que pueden ver ya en su casa, una serie de Disney Plus que es Falcon the Winter Soldier que les veamos esta reseña, una serie de Amazon Prime Video como es Them y ahora les traemos este corto, es un cortometraje de media hora que lo pueden encontrar en Youtube, como ustedes saben Ari Aster si no les suena este nombre les sonarán los títulos que ha representado y hablamos de muy buenas películas de horror como es Hereditary y como es Midsommar, este director ha agarrado mucha fuerza en los últimos años gracias a sus estupendos trabajos que ha entregado en el ámbito, en un género que venía muy golpeado y el trató de hacer algo diferente y lo logró con este par de títulos, pero antes de eso, antes de Hereditary ya por el 2018, 7 años antes nos había sorprendido con un cortometraje que no había causado tanto impacto hasta tiempo después que este director agarró mucha importancia, hizo mucho ruido y se convirtió en uno de los referentes dentro de un género como es el terror y hoy por eso les vamos a presentar la historia de un cortometraje que vale muchísimo la pena que vean y que por cierto les vamos a dejar la liga aquí en la descripción para que vayan a verlo, hablamos de The Strange Thing About the Johnson, esta historia atípica que comienza con un jovencito que está en su cama autosatisfaciéndose cuando el papá del jovencito entra al cuarto sin avisar y empieza esta conversación incómoda de que no es nada malo, que son cosas que pueden pasar, es un descubrimiento biológico, es algo que vale la pena que se hable, que no se quede en un tabú, conforme pasa el turno, empieza una comodidad mucho mejor, una relación padre-hijo bastante interesante, después hay una revelación bastante poderosa al final de esta conversación después de que el padre sale y hacemos un brinco de tiempo cuando el joven ya está teniendo o contrayendo nupcias y empezamos a ver diferentes situaciones fuera de lugar totalmente en una familia común. Para no hacerlo tan largo, tampoco arruinárselo demasiado, vamos a tratar de hacer el más mínimo mención de lo que pasa en este cortometraje, pero sí hacer un énfasis en lo bueno y en lo radical y en lo interesante que puede ser esta propuesta por parte de Abby Astor. La historia busca poner en la mesa un tema lamentablemente muy cotidiano desde hace mucho tiempo, el abuso sexual dentro de las familias, como este tipo de situaciones pueden llevar a las familias a la ruina, pero también como muchas veces tratamos de no decir nada o de no hacer nada por crear una etiqueta y crear una base de que somos la familia perfecta. En esta ocasión se revierten los papeles, hay algunas sensaciones completamente atípicas dentro de esto, no voy a decir mucho porque quiero que ustedes lo vean, lo disfruten y sobre todo se sorprendan como yo lo hice cuando lo vi la primera vez, pero creo que lo más interesante de todo esto es esto, es como no siempre el abuso va a ser de la manera en la que tú te lo imaginas, pero sobre todo si una familia está viviendo esto lo mejor es hablarlo, lo mejor es creerlo. Muchas veces cometemos el error de decir que no es verdad, de decir que no vale la pena, de decir que es mentira cuando alguien alza la voz y dice que fue abusado sexualmente, tratar de minimizar el problema, tratar de esconderlo, podemos poner una infinidad de ejemplos, pero aquí lo más importante es no caer en el error que se comete en este punto y que se ha cometido muchas veces en la vida real y es de no hacer absolutamente nada. Una persona sabe lo que está pasando y no hace nada para evitarlo, no hace nada para parar todo esto, porque la familia es perfecta, la familia es típica, la familia es de los suburbios, es la familia correcta, esto no puede estarle pasando a ellos, entonces esta situación en el cual nos entregan una contraparte en el punto de que el abuso viene completamente diferente a lo que conocemos y que además esta historia en el cual buscamos mantener un tipo de visión ante el público, ante la sociedad por encima del bienestar familiar y del bienestar físico de alguna persona. La verdad es que es una propuesta muy interesante por parte de Ari Aster, muy bien escrita, muy bien hecha, muy bien dirigida a la fotografía como siempre lo ha hecho Ari Aster, está muy bien cuidada pese a ser una película que se desarrolla al igual que de Editarry, en gran parte dentro de una casa, funciona muy bien este tratamiento que le suele dar a las familias y la evolución de los personajes, lo viene manejando desde que era este joven que nos entregó una gran propuesta con este cortometraje, después les vamos a hablar de otro cortometraje de este gran director, pero creo que lo más interesante es esta propuesta que nos da de no ocurrirse nada, pero sin ser demasiado explícito, jamás desea ser demasiado crudo, sin dejar de serlo, es una historia que te llega, que profundiza en momentos y en situaciones que a lo mejor no esperabas y te ataca de sorpresa en muchos momentos, pero es una película muy interesante, es un cortometraje bastante bueno, 30 minutos dura este cortometraje pero les aseguro que se va a quedar con ustedes para siempre, ahí les dejamos la liga de esta historia en nuestra descripción, muy bien hecha, muy bien hecho la verdad, una narrativa muy interesante, pero sobre todo creo que los mensajes que busca dejar esta historia son los correctos, este punto en el cual a veces tratamos de siempre darle una misma cara al abusador cuando no es así y sobre todo este punto de preferir quedar bien ante la sociedad que solucionar un problema, lamentablemente estas cosas pasan y muchas veces puede ser difícil pero creo que la mejor manera de solucionar esto es, te voy a creer cuando tú estás acusando, ya si después sale que es una mentira, pues me equivoqué, pero al menos no dudé de que alguien está siendo abusado y así más personas van a alzar la voz, una propuesta muy buena y aquí les dejamos el link, ya saben, The Strange Thing About The Johnson, una propuesta bastante chida, un cortometraje muy bueno, gratuito, subtitulado aquí en YouTube para los que lo puedan ver así es que ya saben, esto es de Ari Aster, una muy muy buena propuesta para que vean en estas próximas horas en estos próximos días cuando tengan tiempo ya saben, síganos en Facebook como Bluomio408, síganos en Instagram como Bluomio408, síganos en Tik Tok también como Bluomio408, denle like, suscríbanse, inviten a sus amigos, déjanos sus comentarios un saludo a todos los que nos han dejado sus buenos comentarios, sus regaños, lo que sea nosotros los vamos a tomar en cuenta, ya saben, mi nombre es Mel Ramones y nos vemos en el próximo vídeo